Algún día vas a saber cómo se siente Algún día tú también vas a llorar La justicia de amor va a alcanzarte y va a cobrarte El dolor que tú me has causado a mí Con los ojos llenos de llanto yo te lo juro Que mi vida ya no será como antes fue La justicia de amor cobrará mi dolor por mí Y te hará sufrir como tú Me hiciste sufrir a mí La justicia de amor cobrará mi dolor por mí Y te hará sufrir como tú Me hiciste sufrir a mí Me hiciste sufrir a mí Sufrir a mí Me hiciste sufrir a mí